—¡Salta al estanque como un buen amigo y sácalo! ¡Entonces podremos verlo bien! —¿Saltar dentro del estanque? —inquirió el burro moviendo las orejas. —¿Y cómo quieres que lo atrapemos si no lo haces? —replicó el mono. —Pero, pero —repuso Puzzle—, ¿no sería mejor que entraras tú? Porque, ¿sabes? Eres tú quien quiere saber qué es, y a mí no me interesa demasiado. Y tú tienes manos, ¿sabes? Puedes decir cosas tan bien como un hombre o un enano. Yo solo tengo pezuñas. —¡Hay que ver, Puzzle! —dijo Triquiñuela. —No imaginaba que pudieras decir jamás una cosa así. No esperaba esto de ti, la verdad. —Vaya, ¿qué he dicho que esté mal? —repuso el asno hablando en un tono humilde, pues se daba cuenta de que el otro estaba profundamente ofendido. —Lo único que quería decir era que… —¿Querías que entrara yo en el agua? —replicó el mono. —¡Como si no supieras perfectamente lo delicado que tenemos siempre el pecho los monos y lo fácil que nos resfriamos! —Muy bien, entraré yo. Siento mucho frío con este viento tan cortante. —Pero entraré. Probablemente será mi muerte, y entonces te arrepentirás de ello. La voz de Triquiñuela sonó como si estuviera a punto de deshacerse en lágrimas. —¡Por favor, no lo hagas! ¡Por favor, por favor! —dijo Puzzle, medio rebuznando y medio hablando. —No quería decir nada parecido. Triquiñuela, desde luego que no. Ya sabes lo bobito que soy. Soy incapaz de pensar en más de una cosa a la vez. Me había olvidado de la debilidad de tu pecho. Claro que entraré yo. Ni se te ocurra hacerlo tú. Prométeme que no lo harás, Triquiñuela. —El mono lo prometió, y Puzzle rodeó el borde rocoso del estanque con gran ruido de sus cuatro pezuñas en busca de un lugar de acceso. Aparte del frío, no tenía ninguna gracia meterse en aquellas aguas arremolinadas y espumeantes, y el asno permaneció quieto y tembloroso durante un minuto entero antes de decidirse. Pero entonces, Triquiñuela le gritó desde atrás. —¡Tal vez sea mejor que lo haga yo, Puzzle! Y cuando el asno lo oyó, se apresuró a decir, —¡No, no, lo prometiste! ¡Ya entro! Y se metió en el agua. Una masa enorme de espuma le golpeó la cara, inundó su boca de agua y lo cegó. A continuación, se hundió por completo durante unos segundos y cuando volvió a salir se encontraba en otra zona distinta del estanque. Entonces, el remolino lo atrapó y le hizo dar vueltas y vueltas, cada vez más deprisa, hasta llevarlo justo debajo de la cascada misma. Y la fuerza del agua lo empujó hacia abajo más y más, tanto que creyó que no podría contener la respiración hasta volver a la superficie. Y cuando consiguió salir y acercarse por fin un poco a la cosa que intentaba atrapar, ésta se alejó de él hasta ir a parar también a la catarata y hundirse hasta el fondo bajo la fuerza del agua. Cuando volvió a salir a flote, se encontraba todavía más lejos. Finalmente, cuando el asno estaba ya casi exhausto, lleno de contusiones y entumecido por el frío, consiguió agarrar la cosa con los dientes. Salió del agua con el objeto en la boca y se enredó las pezuñas delanteras en él, pues era tan grande como una alfombra grande de chimenea y resultaba muy pesado, frío y viscoso. Lo arrojó al suelo frente a Triquiñuela y se quedó allí parado, chorreando y tiritando mientras intentaba recuperar el aliento. Pero el mono no lo miró ni le preguntó cómo se encontraba, pues estaba demasiado ocupado dando vueltas y más vueltas a la cosa, extendiéndola, dándole golpecitos y holisqueándola. Luego, una lucecilla perversa apareció en sus ojos y dijo, —¡Es una piel de león! —¿Eh? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Eso es! —jadeó el asno. —Me pregunto, me pregunto, me pregunto —dijo Triquiñuela para sí, pues estaba pensando mucho. —Yo me pregunto quién mató al pobre león —indicó Puzzle al cabo de un rato. —Habría que enterrarlo. Debemos hacer un funeral. —¡Ah! ¡No era un...